Bueno chicos, llegó la hora de la consulta anual para ver qué peo con el mundo Tuvimos un año pues más o menillo, siguen habiendo un chingo de esclavos Seguimos tratando a las mujeres como mierda Pero hey, al menos Corea del Norte no nos aventó una bomba nuclear Así que gracias Corea del Norte por no hacernos caca este año Deh, deh, deh Pero en fin, vamos a empezar Chile, ¿cómo vas? Bolivia Venezuela Uff, bueno pues Reino Unido, ¿cómo va el Brexit? No se diga más, ¿México? Bien, aquí no más, todo chido ¿México? Bueno Ándale Brasil, ¿cómo van? Todo bien, todo bien Ah, bueno No, pues Brasil, se te queman el Amazonas ¡Haz algo Brasil! Es tu intento, es tu intento Me está llegando a mí Échale agua Brasil, si quieres te ayudamos No ¿Pero por qué? Yo puedo solo Monsieur, estamos aquí para ti A nosotros también nos pasó con Notre Dame Cállate tú, viejo lesbiano Ey, 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 ey Eso no era necesario, Monsieur Nada de eso hubiera pasado si no fuera por el imbécil de Leonardo DiCaprio Gracias, Estados Unidos You're welcome, bro Por cierto, Estados Unidos, tuviste un chingo de tiroteos escolares este año What? ¿Eres el que más tiroteos escolares ha tenido? Yeah, bitch Number one ¿Qué? Number one, bitches America number one No, no, Estados Unidos Eso es malo Number one, bitch America number one Yeah Ay, güey Por eso nadie te aguanta Number Ah, ah, ah ¿Qué? ¿Qué te pasa? China me tiene agarrado de los huevos China, suéltalo No China Oye, ¿qué te pasa? Alguien, quítemelo, por favor ¿Te gusta, verdad, cochina? ¿Qué quieres de mí? Taiwán no existe Ya, lo dije Dame lo que quiero Ah, ok, ok Toma Ah, huevo Au, au, au ¿Y ahora qué? Ahora Rusia me tiene agarrado de los huevos Rusia, déjalo ya No Bueno Reino Unido, ¿cómo siguen? Ah, ah Ok ¿Qué? ¿Qué pasa? China me volvió a agarrar de los huevos Ahora Rusia, China me tiene agarrado de los huevos Cada uno me está agarrando un huevo Muchachos, ya, por favor, bájenle de huevos China, ¿qué? ¿Qué haces? Que le baje de huevos Pues nomás poquito Es que nos andas poniendo nerviosos con eso de tu régimen autoritario A ver, ¿alguien aquí tiene algún problema conmigo? No, no, no Ah, ok Y supongo que también les gustan mis cosas, ¿no? Como Wish, TikTok, Jackie Chan Sí, sí, claro Y sería una pena que todo eso desapareciera, ¿no? Sí, sí, la neta sí Muy bien Entonces, ¿qué les parece si se callan y me dejan violar derechos humanos a gusto? China, es que a veces sí te pasas de verga Ah, ¿con que me paso de verga, eh? No, no Está bien, sí, tiene razón Oye, oye, calma Si me empiezo a pasar de verga en estos mismos momentos, señor No, no, si usted dice que me paso de verga Es que, pues vamos a pasarnos de verga en estos mismos momentos Ok, señor Ok, putito Vamos a pasar de verga, putito Órale, ábrete, cabrón ¡Gracias por verga, cutito! Gracias por ver el video.